El regreso a clases está próximo y como cada año empieza el suplicio de los padres de familia para surtir la interminable y a veces demasiado específica lista de útiles escolares. El inicio del ciclo escolar 2016-2017 está por llegar y como cada año el suplicio de los padres de familia por surtir la lista de útiles escolares y uniformes empieza. Existen escuelas principalmente privadas en el que la lista es muy específica en cuanto a marcas o establecimientos en los que se deben de comprar los útiles o artículos. En el caso de las públicas, la cantidad de artículos es exagerada, ya que además de libretas, lápiz, colores y otros artículos de papelería, se solicita jabón, papel de baño, gel antibacterial, bolsas para basura, entre otros, lo que ha ocasionado una verdadera molestia entre los padres de familia. Ese es mi descontento con la directora, porque a veces son cosas que a veces ni las utilizan, a veces quedan demasiadas y no sé qué le hagan, la verdad. Los papás se quejan del gasto que implica el surtir estas listas, pues por cada niño se gastan entre mil y mil quinientos pesos aproximadamente. Sin embargo, hay familias que tienen hasta tres hijos estudiando en alguno de los niveles educativos. Me gasto como son tres, casi me gasto los tres mil pesos, porque gasto para el CVETA, secundaria y primaria. Los papás piden a las autoridades que intervengan para que se controlen las exigencias de las escuelas y que no se llegue a impedir la entrada a los menores. En Global Media nos interesa escucharte a tus denuncias al 298-9243, al portal globalmedia.mx o síguenos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.